Hoy te traigo una bebida de avena con naranjilla o más conocida como cuaker crudo una bebida tradicional que se consume en los hogares de nuestro país así que hoy te enseño cómo yo la preparo voy a iniciar mostrándole los ingredientes que vamos a utilizar aquí tengo una taza de avena, también tengo canela molida le vamos a poner esencia de vainilla, vamos a endulzar con azúcar morena y voy a ponerle tres naranjillas bueno pues nada más vamos a necesitar lo primero que voy a hacer es poner a remojar mi taza de avena voy a colocarle dos tazas de agua, esta agua es hervida y tiene que ser al ambiente mezclamos súper bien para que todo se incorpore y dejamos que esta repose para que se hidrate por unos 15 minutos y en este tiempo vamos a proceder a desinfectar muy bien nuestras naranjillas en ocasiones anteriores ya les he mostrado este paso así que aquí ya están desinfectadas lo que haremos es cortarlas para que obviamente se licúen con facilidad también esta fruta en otros países se la conoce como lulo mucha gente me pregunta que qué tipo de fruta es porque obviamente no es en nuestro país y esto va averiguando y también le llaman lulo como para que ustedes tengan una idea ahora una vez que esté cortada toda nuestra naranjilla vamos a llevarla al vaso a la licuadora y también aquí vamos a colocar la avena como ven la avena ya está bastante hidratada ha duplicado su volumen también le vamos a colocar dos tazas de agua completamente hervida y al ambiente y luego voy a colocarle la canela como ven es canela molida lo que le voy a colocar es media cucharada completamente al ojo ya saben uno cuando cocina yo creo que ya desarrolla estabilidad ahora voy a colocar azúcar morena pero puedes endulzar con lo que más te guste no hay ningún problema procedo a licuar y aquí vamos a licuar exactamente por dos minutos yo estuve licuando a velocidad media para que todo se pueda licuar muy bien después de este tiempo, después de haber pasado los dos minutos procedemos a cernir muy bien aquí mucha gente me dice que no cierno todo pero es que no puedo mostrar todo en el video yo realmente valoro hasta el último conchito aquí no se desperdicia nada luego de que ya está cernida procedemos a colocarle la esencia de vainilla le voy a colocar media cuchara de esencia de vainilla quiero que ustedes tengan una idea que estas medidas son completamente al gusto de ustedes pueden agregarle más o menos pero como base siempre tiene que ser una taza de avena luego le agregamos hielo porque esta bebida se toma heladita típico en el almuerzo y ahora sí ya podemos disfrutar de una deliciosa bebida que siendo alguna nos quedó en su punto así que es una receta que tienes que hacer sí o sí porque te aseguro que te va a encantar ¿Sconis tus señores? bueno